qué tal qué tal cómo andamos mis queridos amigos les habla su amigo abraham lópez para el canal por favor compartan a sus amigos sobre el en directo para que se den cuenta y estén aquí con nosotros por favor hay cualquiera que esté comentando hola metal sonic de parte de tu amigo abraham aquí en el directo hola amigo juan antonio orión pax animación hola amigo qué tal cómo estás aquí otro en directo para el canal aquí como digo hablando de transformer 5 el último caballero a ver qué opinan ustedes qué noticias que cuentan sobre esta película que esperan que esperan ustedes para ver en esta en esta película vamos a ver si logro compartir esta transmisión en vivo para que muchos más estén aquí para que puedan entrar a la transmisión en vivo si como les digo vamos a hablar sobre transformers 5 el último caballero ustedes qué esperan de esta nueva entrega que esperan ver de transformers 5 yo la verdad me espero más o menos pero igualmente esperando a ver qué es lo que hace michael day en esta entrega de transformers 5 el último caballero que esperan ustedes que no esperan ver y aún así ver qué pasa hemos visto tantos cambios sin lo que es transformers desde la 4 vimos cambios verdad y bastantes cosas dice mi amigo metal sonic que no tenga muchas muertes de autobots dice orión packs qué opinas de la escena del trailer de transformers 2 de los caballeros versus optimus no amigo no he visto todavía esa escena porque me la he reservado para hacer como les digo hacer un un vídeo reacción para ustedes claro que si lo subí al canal obviamente pero no he hecho la reacción no lo he visto por lo mismo tengo que hacer esa vídeo reacción para ustedes y evidentemente la tengo que hacer dice metal sonic que está mal qué pasa amigo que tienes ahí a los demás por favor que digan que estamos aquí en el en vivo si amigo orión entonces espero hacer ese esa vídeo reacción hay para todos ustedes por favor compartan un saludo para joshua dice saluda me saludos para ti amigo y pues bien espero ver más de esta película mucho más dice y qué opinas del autobot camuflado en las piedras se ve muy bien si se ve muy bien dice optimus prime y optim y winblade dice hola soy nueva saludos optimus prime and winblade andrea saludos para ti dice mi amigo que está enfermo y está en cama espero que amigo puedas recuperarte pronto por favor y bueno si me imagino que te retiraron del cole dice willy va a volver qué opinas y eso ya lo vi me spoilearon eso no había querido que me lo spoilearán pero hace poco me hicieron el spoiler ahí y pues bien no va a haber tanta reacción cuando lo vea en el trailer pero ya me di cuenta que va a salir ustedes qué opinan de transformers 5 qué creen que va a salir quién creen que va a ser el villano principal si esta vez va a haber un argumento sólido en esta entrega de nada amigo un gusto saludos para optimus prime tfm de parte de tu amigo abran lópez ya saben compartan a sus amigos para que estén pendientes yo voy a compartir esto aquí a los trans youtubers para que estén para que estén atentos amigos porque esperamos que la gente se conecte y hable con nosotros pues bien amigos qué esperan ustedes de transformers 5 a parte de explosiones de tantas cosas yo espero mucho más bueno un poco la verdad no me ilusiono tanto con lo de michael day espero ver si bastante acción pero no tanto dice metal sonic dice yo creo que al final los autobots harán alianza con los decepticons y una nueva organización dice metal sonic de nada y optimus prime y bueno como les digo espero ver mucho más de esta entrega transformers 5 el último caballero y bueno aquí me están escribiendo entonces no saben que estoy en vivo entonces para que estén ahí dándose cuenta como les digo hace poco descubrí que se podía transmitir en vivo directamente desde youtube sin la aplicación que yo usaba que se llamaba zig si no sé qué algo así se llamaba la app y ahora ya se puede sin eso saludos para jose araya saludos de tu amigo abraham y bueno esperando que ustedes estén aquí conectados y bueno mandarles muchos saludos y bueno como les digo qué esperan ustedes de transformers 5 el último caballero aparte de explosiones y todo eso de transformers dice yo quiero que salga para ver qué pasa con optimus prime dice juanito saludos dicen metal sonic pues bien qué más esperan ustedes de transformers jose araya bueno y qué más esperas todo jose de esta entrega yo bueno espero ver mucho más pronto voy a estar promocionando el canal de un compañero que es un canal de tutoriales un buen canal y bueno espero promocionar lo pronto saludos para misiones o te se cambió el nombre creo que era otro nombre que tenía saludos para ti darse march dice march dice que aparecerán los caballeros sí bueno yo espero mucho más de esto de esta entrega y bueno vamos a ver qué pasa con con esta entrega ya vengo un toque amigos ya vengo ya vengo hay disculpen amigos es que me vinieron a buscar entonces reanudando el tema de transformers 5 me disculpen la demora en serio y bueno dice de acuerdo tomate tu tiempo no ya ya es que me estaban buscando necesitan un favor mío pero bueno al rato voy al rato tengo que ir a hacer unas cosas ahorita pero bueno amigos qué opinan ustedes qué esperan dice hola cómo hace los vídeos en vivo que no te van no te van dice los los hago con una aplicación amigo lo hago con una aplicación bueno con el propio youtube ya se puede hacer en vivos eso sí tienen que estar actualizados si no está actualizado no te va a permitir el en vivo y ahora sí la nueva actualización de youtube te va a dejar transmitir en vivo como lo estoy haciendo yo ahorita y va a ser súper súper especial en la nueva serie de el retorno de los primes creo que se dice así en español tendremos nuevamente a optimus prime g1 la voz de mi amigo piero guionti de perú y bueno volveremos a tener al optimus prime clásico ustedes qué opinan de eso y pues bien amigos espero que los nuevos que estén aquí se suscriban qué dice aquí optimus tf vean dice no sé a qué se está refiriendo mi amigo y pues bien quién más está aquí conectado que bueno nadie más está conectado nadie más está diciendo hola o salúdame yo espero tal cosa de transformers 5 qué están esperando ustedes de transformers 5 qué están esperando que eso es lo que yo quiero saber qué teorías tienen qué piensan de esta nueva entrega del director michael bay que se retira ya en esta última película gracias a dios gracias a dios que se retira porque necesitamos un nuevo director bueno aquellos que dicen no con michael bay está bien pero bueno yo sí pienso que hace falta más que michael bay en esta saga en esta entrega más acción y algo más para esta entrega de transformers 5 el último caballero que bueno la verdad yo pienso que no va a ser tan tan impactante porque la verdad con michael bay a veces es algo diferente algo raro a veces y como les digo yo espero ver algo más y no espero tanto pero sí espero más sea del 100% espero como un 60 dice metal sonic oigan tengo la teoría de que los dinobots cuando mueren salen y de un huevo y hace índice y hace los dinobots y después de unos años recuperan los recuerdos sucesivamente dice joshua que vuelvan los autobots que no vinieron que no vieron sus muertes que se van que y que se vean sus muertes amigo muy pronto para todos ustedes un vídeo recopilado de los que he hecho anteriormente de los autobots que están vivos en las sagas verdad para que ustedes sepan dice que le pasa optimus prime en el espacio puede que optimus prime esté desactivado y bueno eso es lo que pienso que prime está desactivado a la hora de viajar al espacio los creadores los quintessons o quintesa como le dicen que es algo ahí raro lo como que lo interceptan seguramente cuando yo a vio a cybertron yo tengo un vídeo un poco spoileado ahí donde se dice que optimus prime llega a cybertron y ve que el planeta está deshecho la única manera es encontrar la espada de escalibur no sé para qué algo para recuperar el planeta y otros tipos de energía que necesita entonces vuelve a la tierra para recuperar esa energía y rehabilitar cybertron llega dice llegué tarde dice chris prime porque no lo entiendo porque dice que llegó tarde bueno para mí no 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 ha llegado tarde aquí estamos evidentemente transmitiendo en vivo para todos ustedes dice yo creo que optimus prime y los creadores dice le lavan el cerebro y se hace malo no meta son y no pienso que sea tan así mi teoría sigue siendo la misma que optimus prime interviene con nemesis prime porque por el tráiler el primer tráiler que se vio fue muy evidente las cosas que se vio y la verdad tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa en este en en esta película porque realmente si pienso que va a salir nemesis si pienso si si esto teoría es si es buena la teoría ya muchos piensan así es una teoría muy muy bien basada y como digo yo pienso que optimus prime es interceptado ya cuando vuelve a la tierra y lo capturan y logran hacer una copia de optimus prime y así hacen esto va sin que optimus prime pelea con su nemesis prime y así nemesis vuelve a la tierra con su modalidad de optimus prime diciendo que es optimus prime cosa que no lo es si se notan en el tráiler en el en el segundo creo que fue donde se le ve la cara al tal optimus vemos que los ojos están un poco morados no son azules y los ojos de optimus prime en el tráiler normal se ven azules pero en esta parte que dice si mi creadora no sé qué se ven los ojos morados y si no están con atención se ponen más morados como puede ser posible de que de morado se hagan más morados y de que optimus prime tenga los ojos azules que lo vimos en el tráiler ustedes lo pueden ver en el primer tráiler que se ve el optimus prime claramente y se le ve los ojos bien bien azules o sea es algo un poco desequilibrado algo que realmente realmente nos hace pensar mucho si eso no es nemesis prime amigos bueno como les digo yo espero mucho pero no espero pero no espero casi como les explico como les digo que del 100% que espera uno ver espero como el 60% por ahí por ciento el otro 40% pienso que no va a ser tan buena la película espero que tenga un rating bastante alto que se sea una película taquillera pero les digo que si fuera una película basada en g1 fuera una película taquillera fuera una película bien bien genial bien bacán bien chida como dicen en méxico como decimos aquí en costa rica cachete una película bien bien buena pero como les digo vamos a esperar a ver lo que pasa en esta película ya casi me tengo que ir amigos y bueno aquí muchos están conectados pero no hablan entonces ahí hasta la próxima estaré yo conectado dice mi amigo en el tráiler 2 se ven que los caballeros le pegan y en una de esas escenas tiene los ojos azules al menos ellos lo llevan con su creadora y yo siento que se debe ahí donde va a empezar el él con encontró en controlarlo puede ser que si lo controlen pero igualmente pienso que aquella máquina extraña que se ve en el tráiler pienso que es como una especie de copia o los de ks y hicieron una copia definitiva de optimus prime y el poder de unicorn lo hizo como como némesis o los creadores hicieron ese cuerpo como némesis como el tal y el patrón infectó el cuerpo verdad ya cuando estaba en su estado final pues bien amigos creo que hasta aquí llegó el en directo mando muchos saludos a ustedes y espero que se suscriban los nuevos por favor que se suscriban ya que bueno va a haber muchos vídeos aquí en el canal dice dice que crees que crees que aparezcan los viejos autobots puede ser que si hay que tener esperanzas pues bien amigos hasta aquí llegó el en directo el en vivo y nos vemos en el siguiente vídeo y estaremos muy pronto aquí con nuevos vídeos ya que tengo varios por subir entonces nos vemos transformense y avancen metal sonic dice en el tráiler 2 aparece willis y amigos ya ya lo sé que aparece y bueno amigos nos vemos